Mira, un chavito prieto pa' ti It's me again Y a mí ya me le Dime lo que piensas Si vienes conmigo bien aciertas I'll show you the right way to the fiesta Solo si me dejas Yo arreglo todo, tú solo juegas Que encima en la mesa están las piezas Sígueme a ciega, que conmigo llegas Listo para, listo para todo lo que venga Tell me, do you wanna play? I'll lead the way Take it to the right if you wanna go all night Take it to the left if you wanna know what's next Then look up to the sky and tell me if you see the light Cause I'm taking you to heaven tonight Para la derecha, que ya casi llegas Vamos, aprovecha la oportunidad que tengas Dale pa' la izquierda que no queda más Para disfrutar, pa' janear Y darle más, dale más, más, más Vamos a romper la disco, let's go with the floor Even if it's on the night, yo voy a hacer tomorrow Y me siento generosa, disfruta cualquier cosa Si quieres aprender, bendómano Take your poison, once you've chosen You drink until you don't know who you're holding Baby, keep your eyes on me Mucho en la oportunidad que tengas Dale pa' la izquierda que no queda más Para disfrutar, pa' janear Y darle más, dale más, más, más Love up high Take it left then right Till we all take side Do the night, do it right, can't deny, yeah Tenemos mucho flow wherever we go Take it all cause it's us, never let it go Mucho dinero con esas sim Lo que queremos cause we're on another level Keep your foot on the pedal No, no detenemos, never, never, no Never, never, no Take it to the right if you wanna go all night Take it to the left if you wanna know what's next Look up to the sky and tell me if you see the light Cause I'm taking you to heaven tonight Para la derecha que ya casi llegas Vamos a aprovechar la oportunidad que tengas Dale pa' la izquierda que no queda más Para disfrutar, pa' janear Y darle más, dale más, más, más Esto es 100 por 35 Tú me entiendes, la realeza Y a mí llame de Pop a bear on the beat Y a mí llame de